Te voy a contar una historia que no es cierta. En un pueblo cerca de Chicago, los vecinos contrataron un servicio de entrega de leña, troncos para el invierno, y a la persona encargada de entregar la leña a los troncos, cada vecino le dio una llave para que cuando llegara, abriera la puerta y le arrimara la leña hasta donde tiene la chimenea. Ok. Y eso venía funcionando muy bien. Un día, un vecino llegó a su casa y encontró que había leña todo alrededor de su casa, y hasta en la puerta, casi no tenía por dónde entrar. Y entonces llamó al encargado de entregar la leña, y le dijo, don Roberto, ¿qué pasó aquí? Vea, tengo leña por todas partes, retire esa leña. ¿Por qué tanta leña a mi alrededor? En cambio, mis otros vecinos no. Claro, es porque donde sus otros vecinos, yo sí pude entrar y llevar la leña hasta la chimenea. En cambio, en su caso, la llave para el que me dio no es. Yo trataba de entrar, pero como me tenía que ir, le dejaba la leña ahí. Al otro día pasaba lo mismo, le dejaba la leña ahí. Pero es que ahora tiene tanta leña acumulada. El problema suyo no es exceso de leña. El proceso suyo es mala llave para entrar la leña. Haga arreglar la cerradura. Pues aquí tenemos el mismo caso. Las células necesitan azúcar para vivir, para sus procesos bioquímicos. El organismo envía azúcar por la sangre. Y hay unas llavecitas llamadas insulina, que cuando la molécula de azúcar llega a la molécula a donde ha de entrar, la insulina abre la molécula, el azúcar entra a la célula. En el caso tuyo, en el caso tuyo, por lo que me dices, están fallando las llaves, la insulina, el páncreas. Entonces, el organismo envía el azúcar normal, común y corriente. Pero como no puede entrar, empieza a dar vueltas por la célula. Y al rato, y lo mismo, y al rato lo mismo, y por la tarde igual. Entonces, ¡Hombre, Aurelio! ¿Por qué tengo tanta azúcar dando vueltas por mi sangre? Su problema no es exceso de azúcar. Su problema es llavecitas malas. Busquemos la llave correcta. Entonces, yo nada gano con quitarle el azúcar. Así como don Roberto nada ganaba con quitarle la leña. Ahí no le estaba resolviendo el problema de invierno. Sí, es la llave. Es la llave, no es el exceso de azúcar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!